Bueno, fue harto antes del casting mi decisión de dedicarme a la música, de pretender vivir de esto y bueno, el proceso del casting fue igual super heavy porque piensa que habíamos una fila de dos mil personas haciendo una audición, todos con la misma ilusión, con las mismas esperanzas de poder hacer de lo que nos gusta en nuestra profesión y bueno, ese proceso fue super, aparte de ser complejo fue entretenido además porque piensa que éramos dos mil personas y se fue haciendo un filtro, yo no habiendo tenido contactos ni los conocidos pitutos entonces todo fue en base a la perseverancia, a trabajo, a disciplina y bueno, después de no sé cuántos castings al final y como anécdota quedamos 13 y teníamos que quedar, recuerdo que teníamos que quedar 12 y cuando terminó el casting el director que Eduardo Domínguez que en paz descanse, dijo, elegí 13 pero de los 13 tienen que quedar 12, había uno que era rezagado y que lo querían probar y cuando terminó el programa Eduardo Domínguez se despide de mí y te digo, después de 5 años, la vuelta de 5 años me da un abrazo y me dice, tú eres el número 13 claro, que pasó que en el trayecto hubo uno que en apariencia le salió la posibilidad de grabar un disco y dijo, chicos yo me voy se fue y ahí quedamos los 12 y bueno, yo llegué a obtener el segundo lugar así es que, ahí cuando Eduardo me abraza y me dice, bueno, tú eres el número 13 tenía algunas dudas pero no me equivoqué y bueno, esos son los bonitos recuerdos ¿Cuántos años eso fue después? Eso fueron como, no sé si fueron 4 o 5 años de lo que duró el programa con nosotros después continuó unas versiones más que ahí ya terminó de morir el programa pero tienen que haber sido 4 o 5 años que tuvimos en pantalla diariamente